Gira el mundo, gira el cielo, no puede parar Un avión cada día y viajar y viajar Gira las estrellas, ya lo puedo sentir Rayos y centellas, todos quieren venir Es la adrenalina del show Gira el mundo, gira, esta es otra ciudad Sabes que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer escoger Es la adrenalina del show Gira mi canción Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción Gira el mundo, gira, esta es otra ciudad Sabes que los sueños se hacen realidad Todo es diferente, te quiero conocer Vivir el presente, querer escoger Todo es diferente, te quiero conocer Es la adrenalina del show Gira mi canción Gira mi canción En tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Gira mi canción, gira mi canción, gira mi canción en tu corazón Gira mi canción, gira mi canción en tu corazón Gira mi canción, en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu corazón Gira mi canción, gira mi canción en tu dirección Somos el reflejo en el espejo de tu amor Oh 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 Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Si hay amor olvídate del calendario, no hay nada, nada más ¿Dónde voy? Ahí vas, me acompañarás ¿Dónde vayas iré? Y te seguiré Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí